Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy me presento ante esta soberanía y dándole voz a todas las personas que no tienen acceso a ningún tipo de seguridad social, a quienes sufren de alguna discapacidad y la niñez y adolescencia de todo México, para exponer una propuesta de profunda trascendencia para la salud, la dignidad y los derechos en México. Propongo una reforma al artículo 16 del dictamen de la Ley de Ingresos específicamente. Propongo adicionar un apartado del CEN de este numeral con el que se busca garantizar la gratuidad en los servicios de salud, medicamentos y otros insumos necesarios para tres sectores clave. Personas sin seguridad social, personas con discapacidad y niñas y niños y adolescentes. Permítame comenzar con un tema que me toca personalmente y con el que miles de mexicanos pueden identificarse. Soy una persona con discapacidad. Conozco de primera mano las barreras que enfrentamos quienes vivimos con esta condición. Las dificultades económicas, la discriminación y, sobre todo, el esfuerzo diario por acceder a los servicios médicos esenciales. Sin embargo, más allá de mi experiencia están las historias de miles de familias en México que enfrentan condiciones similares o incluso peores. Niños y niñas que sufren enfermedades graves, padres que no pueden costear medicamentos, personas con discapacidades que no encuentran apoyo y, en general, millones que viven sin seguridad social y sin un sistema en donde muchas veces la salud se convierte en un privilegio en lugar de un derecho. Con esta propuesta buscamos cambiar esa realidad. Prohibir el cobro de cuotas de recuperación en los servicios de salud para estos grupos vulnerables es más que una medida económica, es una medida de justicia social. Es reconocer que la vida y la salud de cada persona no deben depender de su capacidad para pagar. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, esta reforma adquiere una relevancia aún mayor. Ellos son el presente y el futuro de nuestro país. Su bienestar debe ser una prioridad absoluta, como lo establece el artículo 4 de nuestra Constitución, que consagra el principio del interés superior de la niñez. No hay mayor inversión que podamos hacer como nación que garantizar que cada niño y niña reciba los cuidados médicos que necesite, desde los estudios más básicos hasta los tratamientos más complejos. Compañeras y compañeros, esta propuesta no sólo responde a un mandato constitucional, sino también a un mandato moral. ¿Cómo podemos hablar de igualdad cuando permitimos que la falta de recursos económicos sea una barrera para la salud? ¿Cómo podemos promover los derechos humanos si no protegemos a los más vulnerables? La gratuidad de los servicios de salud no es un lujo, ni una aspiración idealista tampoco. Es un derecho que debemos garantizar para construir un México más justo, más equitativo y más humano. Es también un paso firme hacia la erradicación de la desigualdad y la exclusión que tanto se sufre día a día. Y como lo decía el gran humanista Albert Svater, la verdadera grandeza de una nación se mide por cómo trata a los más vulnerables. En nuestro caso, no hay mayor vulnerabilidad que la de un niño que necesita atención médica o la de una familia que enfrenta la angustia de no poder pagar por el cuidado de su ser querido. Sé que algunos podrían argumentar sobre los costos de esta medida que podrían implicar, pero les pregunto, ¿cuál es el costo de no actuar? El costo de una niñez enferma, de vidas truncadas por la falta de atención médica, de familias endeudadas por tratar de salvar a sus seres queridos. Eso es incalculable. Como legisladores, nuestra labor no sólo es gestionar recursos, sino priorizar el destino de esos recursos, en lo verdaderamente importante. Y no hay nada más importante que garantizar la salud y el bienestar de nuestra población, en especial de quienes más lo necesitan. Hoy les pido que apoyen esta reforma, no sólo como una legislatura que ha bebido en carne propia las dificultades de enfrentar una discapacidad, sino como alguien que cree firmemente en el poder transformador de la política cuando se pone al servicio de las personas. El México que queremos no puede esperar. Este es el momento de actuar, de darle voz a quienes no la tienen y hacer valer los derechos que ya están consagrados en nuestra Constitución. Construyamos un presente valioso para las personas que viven con alguna discapacidad y apoyemos a la niñez y adolescencia mexicana. Construyamos un país donde la salud sea un derecho para todos y no un privilegio para unos cuantos. Les pido que voten a favor de esta noble reserva. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!